Buenos días. Hoy vamos a hablar de memoria completa. Algo que a los argentinos nos hace falta mucho. Esto se debe a todo el relato farsa de la época de los 70. ¿Qué sucedió en los años 70 en Argentina? Fue como dos bandas de asesinos mezclados entre personas con buena voluntad. Una banda, la de los pseudo-revolucionarios, que querían tomar el poder y comenzaron a pelear contra cualquier gobierno, sin importar si eran democráticos o no, y con el solo objetivo de la toma del poder para generar un Estado sin libertad apoyado por gobiernos comunistas. Y otra banda de asesinos que posteriormente comenzó a pelear por el poder, combatiendo a la primera. Entre estas dos bandas de asesinos, tuvieron a Argentina de rehén durante muchos años. Sus consecuencias siguen aún, gracias al famoso relato farsa para captar ingenuos y hacer negocios con los derechos humanos. Los participantes de una de las bandas fueron presos, los participantes de la otra banda están libres e indemnizados, por supuesto que con dinero de todos. Es justicia a medias lo que no es justicia. Sería bueno completarla y el día de la memoria recordar realmente lo que fue. Las acciones de la banda cuyos integrantes están presos fue conocida en el juicio a las juntas, y en los posteriores juicios por delito de terrorismo de Estado y lesa humanidad. Las acciones de la banda cuyos integrantes no están presos, o sea, los pseudo-revolucionarios de los 70, puede verse en el siguiente listado, que por resultar imposible debido a su cantidad, solo consta de los hechos más relevantes y la gran mayoría antes de 1976. Ahí está el link, es un listado que tiene más de 40 páginas, de las cuales más de 30 son antes de marzo del 76. Eso es para hacer ver, especialmente a quienes no lo vivieron, que los pseudo-revolucionarios de los 70 no luchaban contra una dictadura. Luchaban para tener el poder. Si bien hubo muchos militares valientes en esta lucha, lamentablemente las ilegales formas que utilizaron algunos grupos estaban en conocimiento de las altas esferas, por lo que no fueron hechos aislados. Como liceísta, no puedo tratar de heroico a un uniformado que mata a alguien indefenso. Cuando el enemigo es capturado o está indefenso, merece el trato de prisioneros. Es lo que nos enseñaban, es lo correcto y es la forma de hacer las cosas de un verdadero ejército. Si bien los pseudo-revolucionarios eran mucho peores, ya que además de terroristas, asesinos, secuestradores, fueron traidores a la patria, no amerita que a los que detenían los torturen o maten. Un soldado que se precie como tal jamás lo hace, ya que el uniforme no es solo la vestimenta de un militar, es un concepto de vida y de cumplimiento del deber. Así como los kirneristas arruinaron el mejor símbolo de la lucha inteligente por los derechos humanos, como el pañuelo blanco de madres, que hoy se ha convertido en un símbolo de la corrupción, la mediocridad y el despropósito, el mantener la mentira de los 30.000 desaparecidos y la justicia media deteriora el verdadero concepto de los derechos humanos. La utilización por parte del poder político de entidades prestigiosas para delinquir es parte del relato falsa populista. La verdad sobre el tema es la mejor defensa que se puede hacer sobre dicho concepto. Los pseudo-revolucionarios de los 70. ¿Son asesinos? Sí. ¿Son terroristas? Sí. ¿Son secuestradores? Sí. ¿Son corruptos? Sí. ¿Se alzaron en armas contra la democracia? Sí. ¿Querían imponer un sistema sin libertades? Sí. ¿Están libres? Sí. ¿Fueron igual o peores que los militares del 76 que están presos? Sí. Lógicamente es justicia a medias. Y los únicos que justifican y defienden asesinatos, secuestros y terrorismo son los que piensan que está bien que los pseudo-revolucionarios de los 70 estén libres. Los que pensamos que todos los asesinos, terroristas, secuestradores y corruptos de los 70 de ambas bandas tienen que estar presos, no justificamos ningún tipo de acto contra las personas o la propiedad ni hacemos apología de ningún delito. Eso queda muy claro. Y ahora veamos la verdad sobre las investigaciones. ¿Cuántos desaparecidos hubo según las investigaciones? Según la CONADEP, 8.961. La Secretaría de Derechos Humanos, 7.089. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos, 6.000. Amnistía Internacional, 4.000. La OEA, 5.000. Comisión Internacional de Derechos Humanos, 5.580. Fahrenheit, 6.936. Senado de España, 7.000. New York Times, 6.000. Comité de Derechos Humanos de Ginebra, 1.1337, comprobado. Redefa, que es el registro de fallecidos, 7.500. Desaparecidos.org de Meijide, 7.954. ¿Cómo se verá? El número de 30.000 es relato falso. Y todos los que intentan incorporar ese número en la mente de la gente son farsantes. Esto pasó un 25 de mar. Para evitar el olvido y divulgar la verdad a quienes no lo saben, especialmente a las jóvenes generaciones inocentes protagonistas de ese olvido, Nuestra memoria colectiva es tan escasa, tal vez exprofeso. Deseamos no recordar hechos dramáticos, como sistema de autodefensa emocional. ¿Qué parece que nadie recuerda aquel 25 de mayo de 1973? Pasaron más de cuatro décadas. Se puede catalogar como uno de los días más trágicos de nuestra historia. Y casi le adjudicaría a ese momento la génesis del drama que comenzamos a vivir luego. Tras asumir la presidencia de la Nación, el dentista de San Andrés de Giles y ex-mucamo de Perón, el doctor Héctor Tío Cámpora. Ese día, al Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el presidente de facto, general Alejandro Agustín Lanuce, traspasaba la banda presidencial a Cámpora, bajo los aplausos que bajaban desde palcos y balcones, poblados por figuras como la actriz Soledad Silvay, el cura Mujica, el periodista Oswaldo Papaleo, su esposa Isma Roy, el brujo José López Rega, Raúl Lastiri y su esposa Norma López Rega, el cineasta Juan Carlos Gené, luego director de Canal 7, Jorge Tallana, José Bergelbal, el secretario del Movimiento Justicialista Juan Manuel Abal Medina y los terroristas Dardo Cabo, Galimberti, Fernando Baca Narvaja, entre otros. La entrega de la banda presidencial por parte del general Lanuce al tío Cámpora, no fue acompañada por el himno nacional, sino por la marcha Los Muchachos Peronistas. Concluido aquel acto, el doctor Esteban Beberrigui, chaqueño, 34 años en ese momento, especialista en Derecho Penal y flamante ministro del Interior, un joven lleno de ideales, muy amigo de un hijo de Cámpora, se trasladó al Departamento de Policía y, entre otras barbaridades cometidas, ordenó desarmar a todo el cuerpo de la Policía Federal. Mientras Cámpora se saludaba y fotografiaba con el presidente cubano, Osvaldo D'Orticos, y con el chileno Salvador Allende, Riggui ordenaba al Servicio Penitenciario Federal abrir las puertas del penal de Villa de Voto para poner en libertad a la totalidad de su población carcelaria. Juan Manuel Abalmedina, hermano de Fernando, asesino de Aramburu y amante de Nilda Garré, partió con sus acólitos desde la sede del Partido Justicialista en Boedo 127, que se trasladaron al penal de Villa de Voto para efectivizar la orden presidencial. Ese día salieron criminales de toda la halla, color y asesinos y hasta reconocidos narcos internacionales como François Chiappe. A los pocos minutos se incendiaron cientos de autos y colectivos alrededor de la Plaza de Mayo. Los muros de la Casa de Gobierno fueron pintados con la leyenda Casa Montonera por los compañeros combatientes. Estamos hablando del año 1973. Aún no estaban ni Videla ni Macera. Más de tres décadas después de aquella noche negra del 25, un camarada de ruta de aquel grupo de terroristas, la impresentable todoterreno, desagradable y perversa guerrillera Nilda, comandante Teresa Garré, hizo lo mismo. Destruyó a las Fuerzas Armadas y tras cartón descabezaba a la Federal y la desarmaba. Mientras que Esteban Riggi, aburguesado, millonario, obediente, sirviente de la nomenclatura, fue nada menos que el fiscal general de la Nación Argentina. La memoria de los argentinos ¿Dónde está? Seguramente repararemos el tejido social que estos tipos han destrozado y volveremos a ser una sociedad respetuosa de todas las obligaciones y merecedora de todos los derechos que esta banda de terroristas nos ha robado. Tal vez nos falte tanto para recuperar la memoria perdida e iniciar el recorrido del camino de la dignidad y la unidad nacional. No perdamos la memoria para no repetir el pasado más oscuro. 24 de marzo, 25 de mayo, 17 de agosto, día de la memoria, pero completa. Divulguemos la verdadera historia y no la fábula de los jóvenes idealistas, eufemismo de asesinos, que los quieren hacer creer a quienes no vivieron esa terrible época. Simplemente hay que generar un país liberal con una justicia completa y la defensa de los principios básicos de la vida, de la libertad y de la propiedad para que el desarrollo sea un objetivo cercano. Aún estamos a tiempo. Es tiempo de ir en la dirección adecuada. Liberalismo en una imagen de San Martín de la Plaza de la Ciudad Rafael. Un gran abrazo y gracias por su atención.